Se ha complicado el tema con Bernie Eccleston, porque, damas y caballeros, Eccleston ha admitido ser culpable, un error lo puede tener cualquiera, ¿no? Y no declaró más de 400 millones de libras de patrimonio, se lo olvidó, básicamente, y ha sido declarado culpable 17 merces de cárcel y una multa que creo que eran 600 millones de libras, 17 merces de cárcel suspendida. No ir a la cárcel, no ir a la cárcel. Eccleston, el antiguo magnate de la Fórmula 1, que cumple este mismo mes de octubre 93 años y que ha dicho la justicia que han tenido en cuenta eso y su estado de salud, que parece que está pachuchillo. Así que, para no mandar a un anciano pachuchillo a la cárcel, que, bueno, que paga un poquito y ya está, básicamente. Se investigó a Bernie Eccleston por un delito de fraude porque el mismo Eccleston había dicho que esas 400 millones de libras no existían, que solo tenía un fondo de inversión para sus hijas y que esto no existía y se ve que sí, que tenía un fideicomisio en Singapur con más de 400 millones de libras. Entonces, la justicia británica hizo la investigación por estas 400 millones de libras desde julio de 2013 a octubre de 2016. Primero, Eccleston lo niega y se declara inocente en el Tribunal de Magistrados de Westminster en agosto. Y ahora, pues, ha vuelto a salir juicio, lo han pillado y ha dicho, es verdad, me habéis pillado, se ha declarado culpable, ha admitido el fraude de 400 millones de libras en un fideicomisio en Singapur y según dice el Daily Mail, Richard Wright, el fiscal del caso, ha declarado la primera comparecencia de Eccleston fue falsa o engañosa, que voluntariamente mintió, y ha explicado que no tenía conocimiento de sus cuentas. Bla, 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 bla. Por lo tanto, no sabía si era responsable de impuestos, intereses o sanciones en relación con las cantidades que pasaban por las cuentas. El señor Eccleston reconoce que fue un error al responder las preguntas que se le hizo, bla, 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 no seguir investigando esos asuntos. Ahora acepta que se deben algunos impuestos en relación con esos asuntos. Bueno, lo que decía Craig Slater, el reportero de Sky Sports Fórmula 1, es que no ir a la cárcel, que se ha tenido en cuenta que va a tener, pues, que va a cumplir ahora 93 años, que de salud está justito, entonces, para no mandar a la cárcel, la multa creo que eran 600 y pico, 650 millones de libras, como para compensar todo lo no declarado y un interés, digamos, un extra de multa, pero que no va a ir a la cárcel, aunque inicialmente la fiscalía pedía 17 meses de cárcel para Bernie Eccleston. Así que una más, una más de Bernie Eccleston, que, bueno, ha tenido una vida plagada de estos juicios y demás, lo extraño es que él se declare culpable. Por lo admitido, no le ha quedado más remedio, pero la clave es que pagará una multa tremenda, pero no irá a la cárcel Bernie Eccleston. ¡Lo ha vuelto a hacer! Se ha vuelto a escapar de la cárcel. Es increíble.